Buenas tardes, portavoz. La incertidumbre, yo no sé si lo ven así desde el gobierno, pero la incertidumbre de todos los argentinos frente a esta crisis política a partir de la renuncia de Guzmán sigue siendo profunda, importante. Le quiero preguntar si en la reunión que mantuvieron anoche en Olivos el Presidente, la Vicepresidenta y Sergio Massa, acercaron posiciones, si el Presidente está en control o si el enfrentamiento continúa mientras los argentinos sigan esperando saber qué va a pasar con ellos, con el futuro de todos. No haya habido ninguna reunión, Mariel, así que no puedo dar esa respuesta. Muchas gracias. ¿El Presidente está en control? ¿De qué? Del país, portavoz. Sí, Mariel, el Presidente está en control del país. Gracias, Mariel, por la pregunta. Joaquín Mujica, de Infobae.